No sé si mirarte a ti o a los ojos. ¿Te acuerdas que la primera vez te decía que tus ojos me deslumbraban? Pues lo siguen haciendo. Muchas gracias. Aquí en directo y desde casa por la televisión. Ah, muy bien. ¿Cómo es el Clan de las Divorciadas? ¡Guau! El Clan de las Divorciadas es una locura de obra, muy divertida, donde existen tres personajes y los tres muy bien definidos y muy dispares, entre uno, ¿sabes? Cada uno es un mundo diferente. Entonces, pues bueno, yo particularmente estoy feliz de estar en esta obra porque, bueno, me lo estoy pasando muy bien, me río mucho, nos hemos reído mucho ensayándola y tal. Y bueno, contenta de estar rodeada de gente tan buena como esta y feliz, feliz de estar aquí. Al final sí te está encajando en lo más difícil de interpretar, que es la comedia. Es decir, muchos actores, por ejemplo, que se les encajan en papeles de comedia, cara al espectador o cara incluso al oyente muchas veces dicen ¡Ah, pero es que es fácil, ¿no? Lo difícil es hacer un Chespier o un Calderón de la Barca. ¿Por qué crees que te llegan comedias? ¿Porque es fácil? ¿Porque es complicado? ¿O porque tienes ese don? Bueno, realmente yo creo que la gente, claro, me identifica mucho con la serie en la que trabajo, en la que se avecina. Entonces, es una serie, bueno, la verdad, yo también he ido... Los trabajos que he estado haciendo, todo prácticamente ha sido comedia. Entonces, bueno, yo creo que la gente me ve y piensa en mí y puede pensar en ese rol, ¿no?, de comedia y tal. Me imagino que será por eso. Tengo la suerte de, bueno, de por lo menos, mientras estás haciendo este tipo de género, pues te lo pasas muy bien y te diviertes mucho. ¿No será por la felicidad que te transmites cuando miras o cuando hablas? ¿La felicidad? No lo sé. O sea, yo intento... A ver, la comedia es muy complicada y tú lo sabes muy bien. O sea, yo creo que hacer reír es muy difícil. Cada uno tiene un sentido de humor, cada uno, pues bueno, ve las cosas de una manera determinada. Entonces, hacer reír es muy complicado. Y creo que para ello, primero no tienes que tener pudor, ni vergüenza, ni nada. Sacar el clown que llevas dentro, el payaso, ¿no?, y dejarte llevar, dejarte llevar, investigar, buscar, lanzarte a la piscina, como digo yo. Y bueno, no sé si será eso, si la gente me ve de una manera determinada, pero es verdad que últimamente lo único que hago es hacer reír, cosa que me encanta hacer reír a la gente, que vengan aquí al teatro, que se diviertan, que me vean en la tele, que me feliciten por la calle, que me digan que la serie, porque creo que hacer reír es difícil y a la vez creo que es muy satisfactorio para un actor. ¿Cómo son estas divorciadas? Porque sois muy dispares, no tenéis nada que ver absolutamente la una con la otra. Veo que hay una divorciada que es poco vasta, quizás incluso hasta ordinaria, no cuida su línea, no cuida su estética y tampoco cuida demasiado su compostura. Luego vamos a una divorciada fina, elegante, guapa, y vemos una tercera que es un poquito ya más adulta, un poquito ya, un poquito más entrada quizás en edad, pero sí con una personalidad propia. Sois completamente diferentes, pero ¿qué es lo que sucede y qué es lo que une a tres divorciadas en este club? Bueno, nos une que las tres nos hemos divorciado y estamos intentando rehacer nuestras vidas y las circunstancias nos lleva a tener que convivir con alguien porque el presupuesto no da para más. Entonces, buscas los periódicos, los anuncios, compartir piso y al final tres personas distintas con diferentes personalidades que han pasado una misma situación se encuentran en un mismo punto, con sus diferencias y sus historias, pero realmente al final lo que esconde esta obra es la convivencia y sobre todo el tema de la amistad, que tres personas tan distintas puedan llegar a convivir y al final, pues bueno, cada una se respete aunque hayan sus roces, sus historias y tal, pero al final, pues bueno, acaban conviviendo y lo que prima es la amistad. Tú has tenido la suerte de ir hace algunas semanas a París, ver allí la función que nació hace 11 años, que lleva más de 3 millones de espectadores y conocer en primera persona a su protagonista y a su creador, el que la escribió y el que allí la lleva protagonizando durante más de 11 años. ¿Cómo es aquel clan de las divorciadas que vices en París y cómo es el que vamos a ver aquí en este escenario? Bueno, mira, yo cuando fui allí, a ver, ves vídeos y tal, y bueno, yo me sorprendió mucho porque yo no sé francés, no entiendo, pero sí sé que me senté ahí, vi la obra, le vi a él esa energía, vi lo que habían creado visualmente, que yo me reía, o sea, yo decía, no sé qué está pasando, pero me está haciendo muchísima gracia, entonces dije, jo, qué suerte, ¿no? O sea, sentarte, no entender nada, pero divertirte, digo, eso lo tenemos que hacer en España, o sea, tenemos que llegar a conseguir eso, que la gente se siente, disfrute, pase esa hora y media riéndose, que desconecte de su vida, que se siente ahí, que diga, guau, qué rato más bueno he pasado, cómo me he reído, cómo me he sentido identificada con esto, con tal, o qué bueno es esto, y hemos intentado respetar mucho al autor, porque si hay algo que funciona, hay que respetarlo, adaptarlo aquí a nuestros chistes y a nuestras historias, pero sí respetarlo, porque si funciona, funciona por algo, ¿no? Y de hecho, en los diferentes países que se ha representado, está así, está siendo un éxito, entonces, pues bueno, yo espero que la gente cuando venga aquí se lo pase bien y que esto se convierta, pues bueno, en un éxito, ¿no? En estas divorciadas hay una sorpresa, es como un huevo kinder, donde lo abres, y a veces hay una sorpresa, y en este caso, la sorpresa para el espectador va a ser que una de las divorciadas lo interpreta un hombre, Andoni. ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Cómo han sido esos ensayos? ¿Y cómo ha sido para vosotros, o sea, para ti en este caso, como actriz, y para Esperanza, creeros al 100% que el personaje de Andoni es realmente una divorciada más? Pues mira, fíjate que al principio, claro, lo ves, y tú, la imagen de Andoni es de galán, de guapete, de tal, ¿no? Es un galán. Y cuando dijo, hago esto, dije, bueno, digo, qué bien, ¿no? Qué valentía, sobre todo, enfrentarse a este tipo de personajes, porque es romper todo lo que la gente tiene, ¿no? Pues lo ve y piensa en él. Y la verdad, particularmente, ha sido todo un descubrimiento cómo se ha lanzado, cómo no le ha importado absolutamente nada, cómo es que yo ahora mismo pienso en Bridget y yo ya no pienso, o sea, no puede ser otra persona que sea él. Entonces, hemos tenido muy buena capitana del barco, que ha sido Cintia, y nos ha estado manejando y llevando, dejándonos a nosotros, pero ella tiene muy clara cómo es la comedia. O sea, de verdad, ha sido todo un regalazo trabajar con ella, trabajar con Andoni, con Esperanza, porque creo que al final nos hemos retroalimentado los unos con los otros, ¿no? Y la verdad, todo ha sido un descubrimiento para mí y creo que la gente se va a sorprender muchísimo, ¿no? Porque además saca ese lado femenino, pero luego ese lado masculino. Entonces, ha sido muy divertido. De hecho, ya veremos si en escena podemos nosotras también aguantar, ¿no? Esos momentos que hay siempre que te entra la risa y, bueno, esperemos que podamos, pero si no, a divertirse como la gente, ¿no? Tenemos dos citas contigo, Vanessa. Tenemos una cita una vez a la semana, un día a la semana, en casa, contigo, en la pequeña pantalla. Y tenemos una cita diaria aquí en este escenario, en este patio de butacas, y que esa cita sea durante muchos, muchos, muchos años. A cruzar los dedos, ojalá. Y, bueno, yo desde aquí invito a la gente que venga a vernos y, nada, si quieren reírse, pasárselo bien, aquí estamos, pues para eso, para sacarles una sonrisa y que disfruten de este clan de las divorciadas. Gracias. A vosotros.